En este video hablaremos sobre Dark Ocean Summoning, que es el trabajo colaborativo de varios artistas, Alan, Scratch, Zane, Alice y los All Gods of Asgard. El primero con su manuscrito Initiation, determinó a través de su escritura que en su antiguo hogar ya vacío, Alice decidiera el siguiente paso de su relación, el cual es ella saltando al lago, una vida por otra. Como en el pasado, Alan con furiosa determinación lo hizo, hablo de los eventos del primer juego al final, para ser más preciso, donde Alan después de derrotar a la presencia oscura, se avienta desde el risco de Mirror Peak al lago. Y es en este momento cuando Alice regresa al mundo real, así que en el segundo juego sucede exactamente lo mismo. El salto significa su separación por segunda ocasión. Durante este concierto a cielo abierto con la luna llena en todo su esplendor, Saga trata de invocar a Alan utilizando la canción de los All Gods of Asgard. Donde el océano que se esconde en el lago despierta con una furia inusitada. Las olas danzan con aún más fuerza, trayendo consigo las fuerzas del mal escondido en las más oscuras profundidades de esta caldera. La naturaleza manifiesta estas arrolladoras fuerzas a través de los relámpagos, los truenos y el viento que se manifiesta desatado por todo el lago. Pero esta inusitada tempestad es solo causa del trabajo de varios dioses creadores. En esta tempestad el viento representa a Alice. Es así porque ella toma el mismo rol que la figura mitológica finlandesa conocida como Ilmatar. La diosa del viento, donde su hogar está en los cielos y es la creadora del mundo, que da a luz a Bayanomen, al héroe de la Kalevala. Alice trae de regreso de las profundidades a su amado. El viento desatado es clara muestra de su participación en esta invocación. Así como Alice representa el viento, cada miembro de los All Gods of Asgard también tienen un elemento representándolo. Odín son las aguas desatadas y Thor son los trenos y relámpagos que caen con furia inusitada sobre el lago. No deja de impresionarme la cantidad de artistas que contribuyeron a este ritual de invocación. Alan prosigue escribiendo el tercer borrador de Initiation en las calles del lugar oscuro. Se escribe él arribando por última vez aparentemente a Parliament Tower, deseando detener a Scratch y salvar a Alice. El borrador lo guió a este destino y siguiendo la narrativa lineal del manuscrito, se encuentra una última vez delante del proyector de su esposa. En el cual se proyectarán las últimas escenas de la obra suprema de Alice. Alan solo le queda observar con su quijada desencajada como Alice se quiebra. Los ojos de nuestro querido escritor lo ven todo. Esos ojos que no han experimentado más que locura y tristeza. Y a través de ese velo de lágrimas y bilis se desarrollan las últimas 13 fotografías de Alice. Una fotografía por cada año que Alan pasó en el lugar oscuro. Los 13 frames que decidirán el destino de Alan Scratch. El primero, Alan, pierde los últimos hilos que hilaban su cordura. Pero al perder a Alice, finalmente se ve liberado de todo lo que lo ataba a este lugar. Al fin, dando el primer paso para ser feliz. Y el último, Scratch, sale cargando consigo la obra Return con todas las funebres repercusiones que esto conlleva. Todo esto lo provocó Alice, Alan, en un simple salto de fe. Con dos facetas, la del manuscrito y la del documental. La contribución de los All Gods of Asgard es fácilmente de apreciar. Su canción, la música que ayudará a su regreso. Con ayuda del clicker en manos de Saga. Su canción, la música que ayudará a su regreso. ¡Suscríbete al canal! 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 oscuro esta relación sólo se puede explicar en su totalidad por medio de la mitología pero esto tendrá que esperar para otro vídeo por el momento sólo estoy dejando en claro que después de derrotar a nightingale saga se encuentra con scratch mientras que alan está dormido y su aventura en el lugar oscuro sigue su curso normal scratch envía alan a las profundidades de su mente y por consecuencia al fondo del lago para encadenarlo y torturarlo mientras que tomasein recita la siguiente estrofa your friends will meet him when you are gone que sería tus amigos lo conocerán cuando tú ya no estés la interpretación de este poema es sencilla cuando alan esté durmiendo no será él quien controle su cuerpo sino que será scratch portando su cuerpo como un disfraz y la razón por la que alan fue invocado después de que saga derrotar a nightingale fue por dos razones la primera y la más sencilla es porque durante ese momento de la historia scratch posee el cuerpo de alan y está en camino para encontrarse con saga después del concierto en el mundo real no es posible que uno y su doble interactúen físicamente en el mismo tiempo y lugar o tan siquiera por el momento en el remedio connect universe no se ha visto y la segunda es que el corazón de nightingale se convirtió en el de wake literalmente aquí quiero ponerme mi gorro de aluminio pero parece que en este capítulo dark ocean summoning y en el capítulo el corazón los eventos finales del primer juego son retorcidos de forma extraña durante alan wake 2 se nos deja claro que alan y la presencia oscura son caras diferentes de la misma moneda y que al lugar oscuro no le interesan las leyes del tiempo por lo que es posible que bárbara sea una máscara de un alan poseído ya que bárbara era la representación de la oscuridad del lago en el primer juego pero para la secuela alan toma su lugar alan y la presencia oscura son indistinguibles uno del otro alan y barbara son en esencia el mismo ser así que en el primer juego alan introduce el clicker en el pecho de barbara y lo activa con ello barbara desaparece durante el ritual de witches ledon en la secuela saga introduce un corazón en barbara y recita el poema the way christ on the far side of the mirror que la ola estrelló en el lugar opuesto del espejo es una locura pero el corazón oscuro de nightingale por ende el corazón de bárbara le es regresado y con este corazón oscuro alan scratch extraído del lugar oscuro con todos los poseídos del lago que es el culto a la palabra esto es claramente una repetición del pasado primero tenemos de clicker en el pecho de bárbara usado por alan y su otro uso significativo en el futuro es a manos de otra para utilitaria saga anderson en dark ocean summoning nightingale se muestra con su corazón poseído por la presencia oscura por bárbara al final del primer juego durante la festividad de deer fest y en el segundo juego este corazón oscurecido regresa bárbara eliminando lo que sucedió en el primer juego otro eco maldito es la tragedia entre thomas zane arrancándole el corazón a bárbara a su mujer el cuchillo penetrando su pecho y lo mismo sucede con nightingale para que el ritual de witches little se llevara a cabo por saga el culto del árbol primero tenía que arrancarle el corazón a nightingale una gran cantidad de repeticiones ecos suceden en el entre la resurrección de alan el capítulo del corazón y dark ocean summoning todos estos ecos chocan y resuenan con el final del primer juego tenemos a bárbara siendo poseída por la oscuridad nightingale siendo poseído por la oscuridad la aventura del manuscrito terminando y dando pie a la festividad de deer fest parlamen tower al final de ambos juegos alan por alice alice por alan dos saltos de fe dos introducciones a mister scratch your friends will meet him when you are gone o tus amigos lo conocerán cuando tú ya no estés debes descubrir cómo llegar a la cabaña ella se interpondrá no te dejará pasar no tiene corazón está llena de oscuridad tienes que llenar su corazón de luz no hagas caso ese señor scratch tus amigos lo conocerán cuando te haya sido chocan y a chocan y chocan el no 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 En ambos juegos se muestran dos películas, antes del desenlace de estos juegos, la película Tom the Poet o Tom el Poeta al final del primer juego. Tom the Poet, cometió un terrible error, no debí haber escrito que volvías, volviste mal, tu corazón está lleno de oscuridad, suelta ese cuchillo, suelta ese corazón está lleno de oscuridad, lo cortaré, yo romperé de nuevo a las profundidades. En el segundo, Nightless Night o Noche sin Noche, también al final del segundo juego, en la parte de Alan Wake en el Lugar Oscuro. Películas como piezas en tandem con los manuscritos, Tom the Poet para Departure y Nightless Night para Initiation. Esta última película, como lo comentamos anteriormente, introduce la idea de máscaras detrás de máscaras, ver como la bruja porta el rostro del gran maestro, el gran maestro porta la máscara de Alan. Así que al final la máscara de Ascratch se sitúa sobre la cara de Alan y es con esa máscara que Saga se encuentra con él en el lago Caldera. Otro pequeño loop entre el primer juego y el segundo es durante la secuencia del concierto, el uso de Clicker y el final, casi el final a la mitad del primer juego. Cuando la presencia oscura, Barbara posee a Nightingale, lo guarda como reserva y este jamás es visto otra vez por ningún otro personaje. Alan activa al Clicker y parece destruir a la presencia oscura, pero Nightingale persistía, un agente del FBI poseído. En Alan Wake 2 prácticamente sucede lo mismo, Scratch, la presencia oscura posee a Alex Casey en caso de reserva, Saga destruye la oscuridad en Alan, Alan es desposeído pero casi persiste como la presencia oscura, otra vez un agente del FBI poseído. Y en la película Nightingale sucede lo mismo, entre Alex y Kesha y el escritor, esta es la razón por la que The Cult of the Tree o el culto al árbol, en su ritual establecen que es necesario activarlo dos veces para asegurarse de que funcione. Alan ha de haber tenido una visión, una premonición durante su estadía en el lugar oscuro, que le muestra que lo que le hizo a Barbara no funcionó, esa es la razón detrás de ese acto que parece un sinsentido, activar al Clicker dos veces, que extraño los Cosquela. Pero esta es parte vital detrás del acto de resurrección de Alan, la parte importante era sacar el corazón, con esta pieza es que comienza toda esta locura. Todo esta secuencia te hace preguntarte hasta donde llegará esta espiral de locura, este concierto a la luz de la luna es magnífico, demuestra como no solo la historia del segundo juego es un enorme loop, sino que toda la saga se trata de repeticiones, ecos corruptos, en el que la historia trata de usar una y otra vez los mismos motivos, los mismos símbolos, escenas y personajes, para mantener a estos últimos atrapados en este purgatorio, atrayéndolos con oscura gravedad a este vértice de locura. Ya solo nos deja preguntarnos quien es el gran maestro detrás de esta magna obra.